Es el área de atención para pacientes COVID en el Hospital Manuel Ignacio Monteros del IES. Aquí se lucha contra la enfermedad y el dolor, en jornadas largas que no permiten descansos. 10 camas que veníamos manejando de pacientes hospitalizados, el día de hoy tenemos 15 camas utilizadas y las 8 camas de UCI se encuentran ocupadas. El personal a cargo de los pacientes estables y también de cuidados intensivos multiplica su esfuerzo para salvar vidas. Tenemos un equipo muy importante de profesionales, en este momento nosotros tenemos 6 médicos intensivistas que están laburando acá y la unidad está siendo apoyada por un médico internista y por un médico emergenciólogo más. Los doctores Luis Pacheco y Juan Fernando Jaramillo son quienes junto a sus equipos desde el inicio de la pandemia están al frente de esta difícil lucha. La situación es bastante tensa dentro de la sala porque hay que tomar muchas medidas para poder prevenir todas las complicaciones que se podrían presentar tanto en los pacientes como en nuestro personal. Hemos tratado de leer lo suficiente para poder dar a todos los pacientes nuestro mejor tipo de tratamiento que pudiéramos dar. Coinciden en que al inicio hubo temor por lo que tenían que asumir, pero que poco a poco fueron tomando bríos. En su momento han derramado incluso lágrimas. Tuvimos un paciente que ingresó prácticamente con su familia completa. Él vivía con su esposa, vivía con su suegra, los tres eran su núcleo familiar. De los tres pacientes solamente se pudo recuperar uno y lamentablemente los dos restantes fallecieron. Eso fue un momento que creo que como servicio nos marcó, ver que familias se destruyen por esta enfermedad. Un paciente de 75 años de edad fue diagnosticado de COVID y no evolució de una buena manera. Y cuando tuvo criterios de que necesitaba ingresar a la terapia intensiva porque ya no podía respirar, porque le faltaba el aire, necesitaba o utilizó músculos accesorios de la respiración y tanto los parámetros clínicos de laboratorio de imagen no iban bien. Intentó escribir a la esposa, a la mujer que llevó toda su vida al lado con una mano temblorosa, el te quiero. Cuida a mis hijos, porque cuando una paciente ingresa a terapia intensiva, él ya está sedado, es decir, va a estar inconsciente para que pueda estar conectado a la máquina ventilatoria. Son cosas que te marcan. Los médicos son seres que se conmueven por el dolor, pero que también sufren decepción por cómo reacciona la gente. Cuando nosotros vemos que pacientes o personas que están afuera se contaminan afuera y terminan falleciendo, es muy difícil. Y el llamado de atención es a que sigan utilizando las medidas de distancia. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.